10 artistas plásticos sirios Se dieron cita en el jardín del Museo Nacional de Damasco Donde se celebra el octavo encuentro de pintura al oleo Bajo el lema Siria Puente de Amor El evento es organizado por la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Cultura Y en el mismo cada artista dibuja 12 cuadros que reflejan sus visiones del lugar Que acoge piezas del patrimonio cívico y cultural de Siria El escultor Imad Keshoud, director de Bellas Artes Afirma que hasta ahora se han organizado ocho encuentros Y no se ha dejado de hacerlo a pesar de la guerra Los artistas participantes en el encuentro Expresaron la importancia de esas actividades Y el lugar donde se realizan las pinturas Entre monumentos antiguos que reflejan la rica historia de Siria Lo cual influirá sobre sus experiencias artísticas Conquista disciple policial de Bellas Artes Subtitulado por Juan. La revista 가져la sin lasיצcias.